Mi gente linda, mi gente hermosa, oiganlo pues. Bueno, el día de hoy estoy con mi sobrino Tatanza, que también está haciendo contenido para Facebook. Él es un chico, un chivolo, un vato, que va a iniciar en esto de las redes sociales de Facebook. Entonces, para que me lo sigan también como Tatanza. Bueno, él nos va a contar una historia que le pasó, se la va a transmitir a ustedes. Ella hizo un contenido para YouTube, sobre algo que está pasando aquí en Facebook. Es una estafa, es una estafa, se lo digo señores, es una estafa a todo el que quiera comprar este tipo de productos aquí en Facebook. Los vamos a boletear, vamos a boletearlo, compartan el video para que otras personas no caigan. Y miren todo el video para que ustedes vean cómo estas personas perjudican a un niño o a una persona mayor de edad. Como se dice, le quitan la platica, los estafan. Entonces, Tatanza, ¿qué fue que pasó primero? ¿Qué fue que usted vio? ¿Qué fue que usted hizo? Pues yo vi ese anuncio en Facebook. En Facebook lo viste, el anuncio está en Facebook. Este video lo va a mostrar aquí ya, uno, dos y tres. No se vayan a ir para que vean el video, cómo engañan a la gente. Esperen que ahí lo vamos a mostrar. Uno, dos y tres. Entonces, comenzamos, porque ahí lo vamos a cortar. Ya lo que ustedes vieron este video, con eso es lo que ustedes engañan. Entonces, mi hijo, usted vio ese video, ¿qué se le vino a la cabeza? Pues, yo con este dron voy a comprarlo y con este dron comienzo a hacer mis videos y lograr ríos y este. Vea, entonces miren lo que lo perjudican a la gente. Vamos a mostrar el dron. Vamos a mostrar el tipo de dron. Ustedes ya lo vieron en el video. Que es un dron DJI, el que usted vio, ¿no? Mijo, usted me decía que lo había visto también en YouTube, había averiguado y que a usted le parecía genial. Miren, llegó, no llegó en esta cajita. Coordinadora, ellos no tienen la culpa. La coordinadora que trae este tipo de envíos a todo el país, ellos no tienen la culpa porque ellos son los que le llevan a uno a la puerta de la casa. Miren, mirenlo aquí. Miren, señores, en esta caja donde viene. Hasta ahí se ve todo bien porque dice 4K. Lo que ustedes le dijeron que era 4K. Ni mi celular que estoy grabando graba en 4K, mi hijo. Usted sabía eso, ¿cierto? Entonces, usted no nos contó a nosotros. Tenemos que ver la sorpresa, ¿me decía? Sí, yo le quería mostrar la sorpresa a usted. Yo dije, va a comprarlo y después le llevo la sorpresa a mi tío para ver qué me dice. Eso, y miren, miren lo que nos sale. Miren el tipo de caja. Es muy bonita. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está súper bien. Dice 998 Pro Max Microfolable Dadu Set. Miren, ahí es lo que dice. Esto es una cosa impresionante. Ahora sí, lo sacamos, lo sacamos de esta caja y viene el otro estuche. Muy bonito. Hasta ahí estábamos contentos cuando usted, el día, el día, el día sábado, anterior sábado. Aquí les vamos a dar el video. Miren cómo lo recibe. Uno, dos y tres. Bueno, ahí ya lo vieron cómo recibe en el parque aquí del Tambo Cauca. Lo recibe. Se lo traen hasta aquí. Y lo vamos a sacar, miren, hasta aquí uno dice, hasta aquí uno dice, disculpenme, disculpenme. Hasta aquí uno dice, Sebastián, que todo está bien. Pero bueno, primero ensayamos esto, miren, esto es una cosa desechable, miren, esto nunca le prendió. Nunca prendió, nunca prendió. Esto viene sin baterías. Entonces, aquí le compramos unas baterías, dedo. Esto viene sin baterías, nunca prendió. Eso no sirvió. Listo, eso nunca sirvió. Ahora sí el drum. El plato fuerte. Miren, enfóquelo ahí. Miren la calidad de, miren, miren, es que miren esa cámara, miren, miren. Miren esto, miren, miren esa cámara otra que tiene aquí. Miren. 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 Es una cosa súper desechable, miren, súper desechable, mijo. Nosotros fuimos a ensayarlo a la cancha y no nos voló ni 30 centímetros. No, ni 30 centímetros. Apenas se prendía. Apenas se prendía y se apagaba. Se apagaba y de una. Y él estuvo todo el sábado, estuvo todo el domingo. Dijo, tío, no, pues, tío, hagamos un video, pues, para que esto no le vaya a pasar a algún niño más o a alguna persona. Eso fue lo que vino, lo que llegó. Unas otras cosas aquí, miren. Esto, miren, esto fue lo que llegó. El dron. Usted dijo que había hecho, ¿qué había hecho, mijo? Rifas, mi abuela me daba plata, mi mamá, mi papá. ¿Y todo lo ahorró? Yo todo lo ahorraba. Ajá, todo lo ahorro. Para comprar eso. Usted dijo que valía dos millones y medio, que lo había visto en Mercado Libre, en YouTube, y que ¿cuánto se lo daban en promoción? En 250. 250. Mi viejo. Usted está joven, mi viejo. Usted está tan sado. Usted es de locos para locos. Usted es un niño joven. Vean, miren lo que producen ustedes, señores. Compartan el video para que otras personas no caigan en este tipo de estafas. Está bien que su plata, está bien que su plato se lo pueden hacer, pero no hagan esto con los niños. No hagan esto con las personas. De pronto una persona quiere hacer su contenido, quiere hacer sus cositas, y le compra eso a esas personas. Miren, y lo único que hacen es, este tipo de cosas. Entonces, por favor, compartan el video para que otras personas lo puedan ver. El saludo del día de hoy es para mi amiga Zenaida Pomeo, que siempre está pendiente de nosotros. Para John Betancourt, otro amigo que se nos une al combo, pues, del tambeño, mi hijo. Usted se va a envilletar. Yo sé que usted en ese canal va a surgir, mi hijo. Y usted va a comprar sus drones, va a comprar sus cámaras, va a comprar todas sus cositas que le hacen falta, que a usted le gusta este mundo de los influencers y de las redes sociales, mi hijo. Señores, eso es lo que produce este tipo de estafas por Facebook, de una publicidad engañosa. Esa es la palabra, publicidad engañosa. No hagan esto. Recuerden, mi nombre es John Edward Sánchez y estamos en el tambeño. Y me sigue también a mi sobrino que se llama Tatanza.